Tío, pues yo creo que le vamos a hacer algo más especializado. Y yo, tío, bueno... Lo que estamos haciendo es mierda. Ahí mismo, hay muchos vídeos, pues para aquí. Esto no va a ir, ¿verdad? Pues tengo que estar viendo por ahí, ¿verdad? A ver, en los canales. No, 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 no. Un, dos, tres, y... Soy perro sin collar. Y es que la gente me echa de la tienda pata por no poder yo hablar. El frío me acompaña a todos los lados que voy. No, 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 no. Soy perro sin collar. La gente me echa de la pata por no poder yo hablar sin haber hecho. No, 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 no. Soy perro sin collar. La gente me ya ya pasa Oh no, no, sin que haber hecho na-na Por no poder ni hablar Acércate que yo no muerda Acércate que yo no ladro, no, no Y acércate, lo estás sintiendo Y acércate, ahí solo pido tu calor Y después que me acaricies sin final Que ya me cansé de llorar y de buscarte Y que me limpie mis lágrimas a la Que no te dejaré marchar por un chupo de pan Ay, mírame y dime tú, tú Si mi alma merece ya la pena Ay, mírame, tete y dime tú, tú Si mi alma merece esta condena Y te voy, me dejar ayer Con la ilusión perdida y los sueños rotos Después de no volver a mí Ay, dime qué te he hecho Pa' que me dejes tú aquí Oh no, 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 no Sin perro, sin colla, ya, ya, ya La gente me echa ya pata Oh no, no, por no poder yo hablar Sin haber hecho na-na Oh no, 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 no Sin perro, sin colla, ya, ya, ya La gente me echa ya pata Por no poder yo hablar Sin haber hecho na-na Oh no, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!